Hoy en Famous Close-Up te contamos a detalle todo lo que vivió María Celeste 24 horas luego de ser despedida de Telemundo. Ella tilda esta situación que fue como un duro golpe a la realidad, pero ¿por qué ella sintió tanta ansiedad al día siguiente? Eso y mucho más te enterarás el día de hoy en Famous Close-Up, así que quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte acá abajo en el botón rojo. En este espacio tú eres nuestro consentido y por supuesto te traemos cada información y cada detalle bien investigado y bien a fondo. Uno de los temas que más te ha llamado la atención y más nos ha llamado la atención a todo y sobre todo nos ha dejado bastante conmocionados es esa estrategia que ha tomado Telemundo al hacer unos despidos masivos para realizar nuevos proyectos. Lamentablemente pues han sido muchas las cabezas que han cortado dentro de esa organización. Entre ellos han salido figuras como la venenosa Sandoval que se ha encargado pues de echar veneno a diestra y siniestra en todos estos días. Otro de los personajes más queridos por el mundo latino pues es básicamente María Celeste. Una boricua de 52 años que tenía más de 18 años conduciendo al rojo vivo. A ella le tomó por sorpresa tanto como a sus fans. La semana pasada a través de un comunicado en su cuenta de Instagram nos contó pues que se acababa de enterar que acababa de ser despedida del Telemundo y que ya no estaría conduciendo o estaría al frente de al rojo vivo. Esto a más de uno pues le cayó como un baile de agua fría. Sobre todo a muchos de sus compañeros que en este momento se encuentran nerviosos porque posiblemente sean otros de los personajes votados. Ya que Telemundo avisó en un comunicado que el 10% de sus empleados serán despedidos a causa de la afección respiratoria y esa enfermedad que le está dando la vuelta al mundo ya que no podrían pues enfrentar esta problemática que se nos viene encima. Pero acá lo que nos importa realmente es cómo vivió María Celeste ese momento. Porque ella lo tilda pues que no es la primera vez que la han votado de un trabajo. Pero que en esta ocasión habían pasado más de dos décadas que ella no recordaba ese sentimiento. En los close up te contamos qué fue exactamente lo que vivió María Celeste al día siguiente de salir de Telemundo. Ella nos cuenta a través de un live que hizo a través de sus cuentas de Instagram y Facebook diciendo pues que la dura realidad a la que ella se enfrentó fue bastante fuerte porque habitualmente ella se paraba a las 6 de la mañana a reunirse con directivos, a buscar las noticias y hacer los reportajes. Sin embargo este primer día esas primeras 24 horas a las que ella se enfrentaba a su nueva realidad lo único que vivió pues fue que se topó en su casa con un montón de platos que sus hijos habían dejado en el fregadero tras una noche de cena en apoyo por la situación que estaba atravesando María Celeste. Sin embargo ella dice que en esta ocasión ahí fue donde ella sintió como ese pesar, ese sentimiento de agobio y la única forma de manejarlo fue sacando al perrito a pasear. De hecho una de las cosas que ella toma como chiste es que al pequeño perrito lo sacaron mínimo 3 veces en una misma mañana. Según María Celeste el perrito se sentía bastante extrañado de la situación. Incluso ella dice quizás el perrito estaba pensando que estábamos de fiesta, que era su cumpleaños, que era navidad. Pero ahora ella se enfrenta a buscar nuevos proyectos los cuales según nos contó en su live les han llovido oportunidades. Ella dice que cuando Dios cierra una puerta pues no es porque otra ya está abierta. Sin embargo ya se tomará unos días de descanso para evaluar pues qué proyecto será el mejor para ella. También se va a conocer que en todos estos días que han sucedido las cosas pues no se ha podido comunicar con todas las personas que las han llamado. Pero realmente no es porque ella no quiere sino porque realmente no tiene el tiempo para dedicarle que es debido a cada una de esas personas que se han puesto en contacto con ellas. Ella necesita descansar, necesita despejarse de absolutamente todo lo que ha pasado en estos últimos días para levantarse y volver nuevamente a la lucha. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Si han vivido una situación similar a la de María Celeste cuéntamela acá abajo en los comentarios.